Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Néstor Dávila. El día de hoy quiero compartir contigo la siguiente información de mucho valor, ¿verdad? Que es cuando inicias tu negocio, ¿verdad? Por medio del internet te vas a topar con tres tipos de público, ¿verdad? Aquí, básicamente, ¿cuáles son esos tres públicos? Está lo que es tu público interesado, tu público neutro y tu público negativo, ¿verdad? El número uno es el público interesado, ¿verdad? Aquí, pues, básicamente, estas personas son bien fáciles de identificar, ya que mostrarán, como lo dice la palabra, interés por la información que les compartas, ¿verdad? Así como, uno, serán muy agradecidos con esa información que les brindes, dos, compartirán tu información de valor con otras personas. Aquí, pues, básicamente, ellos, pues, van a estar muy agradecidos y a cambio, ¿verdad? Del que tú les hayas compartido esa información, ellos van a compartir esa información con sus amigos, familiares y demás personas, ¿verdad? Tres, ellos no te juzgarán, al contrario, aportarán críticas constructivas, ¿verdad? Las cuales te van a ayudar en tu negocio, así como te van a ayudar a ayudarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, el número cuatro te harán preguntas de valor, preguntas constructivas, ¿verdad? Preguntas que ayuden al desenvolvimiento, tanto de tu negocio como el negocio de ellos mismos. Estas personas son las que tienes que valorar, ya que siempre estarán ahí para escucharte. Ellos sabrán que con la información que compartas, ellos crecerán, tanto profesionalmente como personalmente, ¿verdad? Así que, cuida bien a este público, ¿verdad? Lo que yo te recomiendo. Y, como número dos, está el público neutro. A este público ni les caes bien ni mal. Este es un público el cual te escucha, te observa, pero no está en ningún lado. Sin embargo, dentro del proceso, tú seguirás compartiendo información y llegará a un punto en el que esa persona o esas personas serán parte del público interesado. Esto lo tienes que tomar muy en cuenta. Sigue compartiéndoles información y llegará el punto en el cual ellos serán parte de ese público interesado. Y el número tres, ¿verdad? Con el cual tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es el público negativo. Con este grupo ni te preocupes, ¿verdad? Pero también no los dejes pasar desapercibidos, ¿verdad? No te concentres en él, ya que si lo haces, te vas a desgastar. Y si le pones mucha atención con algún comentario malo que hagan, te vas a frustrar, te vas a sentir mal, ¿verdad? Aquí, pues, básicamente, ellos solo te van a criticar, ¿verdad? Por lo tanto, no le pongas atención. ¿Verdad? Tú sigue adelante, ¿verdad? Con la frente en alto, con todo el positivismo del mundo. Aquí, pues, básicamente, ellos, pues, solo te van a criticar cómo estás vestido, cómo estás parado, ¿verdad? Tu postura, el tono de tu voz, ¿verdad? Tu cabello, todo esto, ¿verdad? Te lo van a criticar, ¿verdad? Con este público, todo lo que digas, hagas para ellos va a estar mal, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, te puedo decir que tuve varias personas del público negativo. Al principio me molestaba, me frustraba, me ponía triste el que yo estuviera compartiendo información de valor. Y no quedar bien con ellos, ¿verdad? Pero luego, después entendí que es desgastante. Y por lo tanto, mi prioridad no eran ellos, sino mi prioridad era mi público interesado, ¿verdad? En ellos es en quien te tienes que concentrar, ¿verdad? Así que espero esta información de valor te sirva para tu negocio, ¿verdad? Lo pongas en práctica, ¿verdad? Espero te haya gustado, ¿verdad? Si en caso, pues, te gustó, espero lo compartas con tus amigos, ¿verdad? También da clic en el video, en me gusta. Y, por último, suscríbete a mi canal de YouTube. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo video. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en un próximo video.